El día de hoy empezamos con la producción de 10.000 chemises de los colores rojos, azul, blancas y polices, para dar inicio al nuevo año escolar 2023-2024, en el cual serán beneficiados todos los vinos de la marca. Aquí producimos desde patas hasta las bragas para PDVSA, chemises, franelas, uniformes escolares y todo lo que nos traigan para acá, nosotros estamos dispuestos a salud. Solo he hecho de saber que nuestros compañeros petroleros portan los uniformes que nosotros elaboramos acá, pues, para nosotros motivos de mucho orgullo. O sea, nos sentimos bien. Cuando veo como es un trabajador que calga una braga, sí me alegro. Y si supiera como es que nosotras hacemos esas bragas. Me siento súper emocionada porque veo que el producto que nosotros realizamos, está sirviéndole a los trabajadores, pues, es un orgullo para nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!